Para la primera ponencia no voy a invitar a nadie al estrado porque me toca a mí darla, entonces se vería un poquito raro que me presentara y luego me agradeciera, entonces mejor vamos a empezar directamente. Esta primera ponencia de la segunda sección se llama ¿Cómo elegir la dosis adecuada de un analgésico opioide? Si nos hiciéramos esa pregunta con otros fármacos, la respuesta sería pues cómprese usted una aplicación para su teléfono que tenga la lista de dosis o cómprese un PLM, busque la sección de dosis y obedezca al PLM o obedezca al Hipócrates, eso es cierto para casi todo, es cierto para los antiinflamatorios, es cierto para los antibióticos, los anestesiólogos ocupamos pocos antibióticos y cuando tenemos que resaltar un antibiótico a alguien tenemos que ir a buscar al PLM, pero es sencillo, uno busca amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por ejemplo o un gramo cada 12 horas, naproxeno 250 miligramos a 500 miligramos cada 8 horas, sin embargo con los opioides esto no ocurre, si uno va a revisar todas estas aplicaciones en la parte de dosis de opioides dice cosas muy extrañas, a veces inentendibles que en realidad no sirven como guía o cuando son claros, si uno les hace caso, uno descubre que en unos pacientes esa dosis es excesiva y en otras no da la analgesia adecuada o suficiente, el punto o el tema del que estamos hablando tiene que ver con esto, este documento, alivio del dolor en el cáncer es un documento muy importante, que sin embargo pocos médicos han leído, en este documento es que la OMS por primera vez sugiere la idea de la escalera analgésica de la OMS, todos la hemos ocupado para muchas cosas, el paso 1, paso 2, paso 3, hablamos de opioides menores, opioides débiles, opioides mayores, opioides fuertes y lo que no sabemos es que eso surge de este documento y que este documento va más allá de la escalera analgésica, que la escalera analgésica es simplemente una de cinco reglas posibles y una de esas otras reglas que muchos desconocen por no haber leído el documento es esta, la de administración según el sujeto y textual hasta se los subrayo, ahí dice no existe una dosis estándar para los opioides, ¿qué significa esto? que cada paciente va a utilizar una dosis diferente o incluso un mismo paciente en diferentes circunstancias con dolores distintos va a ocupar dosis distintas y si la dosis acertada es la que alivia el dolor al paciente y nos pone incluso algunos ejemplos, algunos necesitan por ejemplo cinco miligramos de morfina cada cuatro horas pero otros van a necesitar mil miligramos cada cuatro horas, ¿cuál es la dosis de morfina? cinco miligramos o mil miligramos, pues ninguna de los dos, para algunos pacientes será mil, para otras cinco, ¿qué significa esto? ¿cómo elegimos entonces la dosis adecuada del opioide? pues la respuesta siempre tendrá que ser titulación, es decir, reconocer que a priori no sabemos qué dosis va a necesitar nuestro paciente, que vamos a tener que buscarla, que vamos a tener que dar una dosis inicial y dependiendo de la respuesta a esa dosis inicial, subir o bajar la dosis, si administramos la dosis inicial y todavía no hay suficiente analgesia, pues vamos haciendo incrementos progresivos a través del proceso de titulación hasta que lleguemos a la dosis adecuada, que puede ser incluso de mil miligramos por toma, como nos dice la OMS acertadamente, a veces la dosis inicial es mayor a lo que tenemos que administrar, el dolor llega a cero y aparecen efectos adversos, pues habrá que bajar la dosis hasta encontrar la dosis inicial, entonces no hay dosis estándar, siempre se tiene que buscar la dosis por titulación, sin embargo aquí aparece una pregunta adicional, perfecto, la dosis la tengo que buscar, pero para empezar a buscarla tengo que dar una dosis inicial y de cuánto será esa dosis inicial, será la misma para todos los pacientes y desgraciadamente la respuesta es otra vez no, ¿por qué no? por muchas cosas, variaciones interindividuales, intensidad del dolor, pero sobre todo por el fenómeno de tolerancia opioide, cuando escuchamos tolerancia opioide muchas cosas vienen a nuestra mente y muchas de ellas son ideas preconcebidas, erróneas, que tienen mucho más que ver con el fenómeno de la opiofobia que con una realidad científica, a veces cuando pensamos en tolerancia pensamos en adicción o pensamos en dependencia psicológica y la verdad es que no tienen nada que ver o muy poco que ver, una persona que recibe un opioide siempre desarrolla tolerancia con el tiempo, es prácticamente imposible que una persona que lleve más de dos o tres semanas tomando opioide no tenga algo de tolerancia y es muy raro que una persona haga adicción opioide, ocurre en muchas de las series en menos, en mucho menos del 1% de los casos, pero en todos ocurre tolerancia, entonces adicción y tolerancia son dos cosas completamente diferentes, tolerancia es algo normal, ¿qué otra cosa no es tolerancia? no es una pérdida de la capacidad de la analgesia, yo en muchas ocasiones he escuchado pacientes que uno les prescribe morfina por ejemplo para un dolor oncológico y en la cita subsecuente uno le pregunta ¿cómo le fue con la morfina? la verdad es que no lo tomé doctor, ¿por qué no lo tomó? es que me da mucho miedo que si me lo empiezo a tomar de forma regular, más adelante el fármaco ya no me haga, esa es como la frase común, me da miedo que el fármaco deje de funcionar, pierda la capacidad de analgesia, en términos farmacológicos más específicos sería tienen miedo de que se pierda la eficacia, pero tolerancia nada tiene que ver con eficacia, tolerancia más bien es un fenómeno farmacológico que implica que una misma dosis, si no se cambia la dosis, si se administra de forma repetida, regular, por un tiempo prolongado, progresivamente va a ir dando cada vez menos efecto, esa dosis, pero si la dosis se incrementa, se va a incrementar el efecto una forma de expresar esto que acabo de decir, pero desde un punto de vista clínico es definir tolerancia así, como un fenómeno farmacológico normal que nada tiene que ver con adicción y que clínicamente se observa como la necesidad de subir la dosis para mantener el efecto analgésico necesitado esto implica varias cosas, primero que la tolerancia no es algo a lo que hay que tenerle miedo hay que saber que es perfectamente normal, esperable y que además se responde a la tolerancia incrementando la dosis para seguir siendo capaces de controlar el dolor del paciente porque siempre va a seguir siendo capaz, no importa cuántos años lleve un paciente tomando morfina o buprenorfina o metadona siempre va a ser posible alcanzar el efecto ¿qué es lo que sí cambia con el tiempo? pues la dosis que se necesita les decía en la diapositiva anterior que mi pregunta era ¿con cuánto empezamos el proceso de titulación? con las mismas dosis iniciales siempre y les decía que no por tolerancia ¿por qué? porque una persona que no tiene tolerancia pues va a necesitar dosis chiquitas y las dosis iniciales también serán chiquitas en cambio, una persona que ya tiene tolerancia por necesidad, por definición va a necesitar dosis más altas y por lo tanto, mi proceso de titulación también convenientemente tendría que empezar con dosis más altas porque si no, tomaría demasiado tiempo en titular y ningún paciente va a esperarse cuatro meses, cinco meses a que titule la dosis de morfina con dolor descontrolado lo que estoy diciendo lo podemos expresar clínicamente con estas imágenes imagínense que tienen algún paciente cualquiera con cualquier forma de dolor ustedes le empiezan un opioide a dosis iniciales estándar y el dolor se le controla bien tolerancia significa que conforme vaya pasando el tiempo se necesita cada vez más dosis para obtener el mismo efecto inicial aquí estoy graficando un nivel de tolerancia muy grande la mayor parte de las veces la tolerancia no es tan grande como esto cuando mucho se incrementa en un 30% pero a propósito la quiero exagerar para explicarles el punto más importante aquí ante la pregunta de cómo dosificar al mes ya necesita esta dosis a los tres meses esta y después de un año de tratamiento aunque el dolor es el mismo la causa del dolor no ha cambiado ahora necesita esta dosis más alta para lograr el efecto imagínense que esto es un opioide por vía oral y este paciente se hospitaliza porque va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico y hay que cambiarle a otro opioide un opioide por vía intravenosa y sale la pregunta ¿qué dosis le tengo que dar de este nuevo opioide? elijo otra vez dosis iniciales y a partir de ahí tituló ¿cuánto tiempo me voy a tardar en titular para llegar a los niveles de tolerancia que este paciente ya desarrolló? ¿no sería bastante más lógico hacer un cálculo de cuánto de este opioide nuevo necesito para calmar el dolor igual que lo que el paciente ya tenía con otro opioide? me ahorro muchas semanas de titulación este concepto que sí se ha desarrollado mucho en los últimos 40, 50 años es el de dosis equianalgésica ¿cómo le hago? para saber cuánto de un opioide corresponde a cuánto de un segundo opioide por una vía de administración igual o distinta el mensaje entonces es este nunca hay dosis estándar de opioide hay que buscar por titulación pero una titulación a partir de una dosis inicial y la dosis inicial es distinta dependiendo de si el paciente es virgen a opioide o ya tiene tolerancia a opioide si una persona es virgen a opioide empiezo de acuerdo a ciertas tablas de dosis inicial que puedo encontrar en muchos libros y lineamientos de práctica dosis iniciales bajas pero si el paciente ya tiene tolerancia a opioide no le puedo empezar con esas mismas dosis bajas voy a empezar a partir del cálculo de dosis equianalgésicas tomando en cuenta qué tanta tolerancia ya tenía qué dosis estaba ocupando el opioide previo primero vamos a este primero que es más sencillo ¿cómo elijo la dosis inicial para empezar a titular a un paciente que es virgen a opioides? les decía que hay muchos lineamientos de práctica el más famoso es este que les enseñé en un principio de alivio del dolor en el cáncer de la OMS pero desde entonces hay muchos otros lineamientos en dolor oncológico como los de la NSCN en dolor crónico no oncológico como las líneas canadienses por ejemplo también en dolor postoperatorio como en muchos lineamientos de práctica de la ASA de American Pain Society de la Asociación de Anestesiólogos y Algólogos Australianos y si uno revisa todas estas guías lo que va a encontrar es que más o menos recomienda las mismas cosas recomienda que cuando uno empieza un opioide empiece dentro de este rango algo entre 10 y 60 miligramos de morfina oral al día o su equivalente en otros opioides ya desde aquí aunque es los pacientes vírgenes opioides ya estamos tocando el tema de dosis de quianalgesia así que otra vez aquí a la derecha lo que tenemos es una cosa que se llama un homograma que les voy a presentar un poquito más adelante en el que cada una de las líneas tiene un opioide por una vía de administración específica aquí dice morfina oral morfina subcutánea morfina IV trama doloral y así para diferentes opioides al menos los opioides más comunes y la idea es todas las dosis que están sobre una misma línea son equivalentes entre sí entonces este cuadrito amarillo va desde los 10 miligramos de morfina oral hasta los 60 miligramos de morfina oral que es lo que recambian en los lineamientos de práctica si vemos eso en buprenorfina el rango va como de 0.15 de buprenorfina a más o menos 0.6 de buprenorfina IV al día o en tramadol como de 50 miligramos de tramadol oral al día a más o menos 200, 250 de tramadol y así para los diferentes opioides si se dan cuenta aunque sí ya es una guía para saber a partir de qué dosis empezar a titular de todas formas es un rango amplio no es lo mismo darle a alguien 10 miligramos de morfina al día a darle 60 ¿cómo escoge uno dentro de este rango? tiene algo de arte tiene algo de experiencia clínica sin duda pero sobre todo nos tenemos que guiar basándonos en estas cuatro variables ¿el dolor es oncológico o no oncológico? generalmente en dolor oncológico uno empieza en dosis más cercanas a los 60 miligramos de morfina en cambio en dolor no oncológico más bien del otro lado la edad del paciente en personas de edad avanzada empezamos con dosis más chiquitas porque hay más riesgo de efecto opioide y efectos adversos de los opioides también la intensidad del dolor no vamos a empezar obviamente con la misma dosis un paciente que tiene dolor leve o moderado o severo y obviamente la presencia de disfunciones orgánicas en todos los opioides previos les mostraron como casi siempre la insuficiencia hepática la insuficiencia renal impactan en la farmacocinética de todos estos fármacos y por lo tanto generalmente falla hepática falla renal implica utilizar dosis más chiquitas un buen ejemplo es tramadol o oxicodona entonces imagínense que tenemos un paciente que tiene cáncer de páncreas que tiene 38 años es casi un bebé con dolor 10 de 10 y que tiene un hígado y un riñón perfecto obvio no le vamos a empezar 50 miligramos de tramadol al día va a ser insuficiente fácil le empezamos 200 miligramos de tramadol al día o 60 miligramos de morfina oral es la dosis que la doctora Cojolú nos decía que convenía empezar con morfina pero a poco le va a empezar le vamos a preguntar a la doctora Cojolú 60 miligramos de morfina a un señor con gonartrosis bilateral que tiene 95 años y dolor 4 de 10 con falla hepática y falla renal le empieza 60 miligramos de morfina y lo mata seguro aunque esté dentro de las dosis iniciales siempre tomar en cuenta las cuatro variables para elegir algo dentro de esta ventana de oportunidad un ejemplo una mujer de 42 años en la actualidad 42 años me parece increíblemente joven hace tres meses y medio se enferma de herpes zóster sobre T4 del lado izquierdo le dan aciclovir ya pasaron tres meses sin embargo aunque ya desaparecieron las lesiones por el herpes sigue con dolor de leve a moderado en la misma zona ustedes ya saben que el diagnóstico de esto es neuralgia posherpética una forma de tratar la neuralgia posherpética es con pregabalina entonces sus médicos iniciales llevan cuatro semanas con 75 miligramos cada 12 de pregabalina y lo están dando ketrolaco siempre lo vemos todos los días ustedes saben que ketrolaco pues no se le da a nadie por cuatro semanas máximo cinco días pero que además ketrolaco no sirve en dolor neuropático no va a servir en una neuralgia posherpética obviamente el ketrolaco hay que quitarlo pero a pesar de este tratamiento la paciente sigue con dolor descontrolado entonces uno le sugiere pues vamos a subir la dosis de pregabalina está tomando 75 cada 12 vamos a subirla a 150 cada 12 horas sin embargo siempre hay que aclarar oiga este incremento se va a tardar si bien le va una semana a lo mejor cuatro semanas en hacer efecto oiga aguántese el dolor cuatro semanas y no hay otra cosa que podamos hacer bueno podemos agregar al neuromodulador un opioide por ejemplo buprenorfina la pregunta es ¿qué dosis le damos? ¿es edad avanzada? ya quedamos que no que es casi una bebé pero bueno pongamos que está a la mitad entre edad avanzada y paciente joven ¿es dolor oncológico o no oncológico? no oncológico el dolor es de leve a moderado no hay falla renal o falla hepática como que parecería que esta paciente la dosis tendría que empezar en algo cercano hacia acá y además se va a subir la dosis de pregabalina esa parece ser otra muy buena razón para elegir dosis más bajas muy probablemente a esta paciente no le empezaríamos 60 miligramos de morfina oral o 200 de tramadol en este caso en particular dentro de ese rango se elige dentro de ese rango se hace el incremento pregabalina y se elige un parche de 5 miligramos de buprenorfina transdérmica si ustedes ven aquí el parche de 5 miligramos de buprenorfina transdérmica equivale a .12 miligramos de buprenorfina transdérmica está pegado al inicio de estas dosis iniciales con eso el dolor disminuyó en un 30% a las 12 horas y 50% a los 3 días saben que estos parches se tardan 3 días en alcanzar sus concentraciones máximas en 3 semanas ya que hizo efecto el incremento de la dosis de pregabalina el dolor disminuyó en un 80% y se pudo quitar la buprenorfina y siguió solamente con pregabalina aquí la titulación fue muy sencilla pero pudo haber sido que esta dosis inicial no fuera suficiente a lo mejor se tenía que cambiar al parche de buprenorfina de 10 miligramos que ya equivale a .24 y está más a la mitad de la ventana de tratamiento que les propongo ahora la otra pregunta es ¿y qué pasa en los pacientes que ya tienen tolerancia a opioide? pero antes de que entremos a este tema hay que responder una pregunta ¿cómo que ya está tomando otro opioide? si ya está tomando otro opioide ¿para qué le quiero empezar un opioide nuevo? ¿por qué no lo dejo con el opioide nuevo? bueno el tema del que estamos hablando es el de rotación opioide o rotación equianalgésica opioide rotación opioide es cambiar de un opioide a otro o de un opioide por una vía a ese mismo opioide por otra vía de administración o cambiar las dos cosas cambiar de opioide y cambiar de vía y es mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan por varias razones las las más obvias son estas de aquí abajo cambios en el paciente y cambios externos el paciente estaba recibiendo un opioide por vía oral de forma ambulatoria y se hospitaliza y hay que cambiarle un opioide intravenoso un paciente postoperado que tenía analgesia intravenosa y ya se va de alta no se puede llevar sus infusiones a su casa hay que cambiar a una vía ambulatoria transdérmica u oral o un paciente estaba recibiendo morfina y hace insuficiencia renal les decía la doctora que está contraindicada morfina y insuficiencia renal hay que cambiarle a los otros que dijo ella fentanilo buprenorfina o metadona cambios en el paciente pero también cambios externos estoy en un hospital en el que siempre hay tramadol tengo muchos pacientes con tramadol y de repente ya no hay licitación todas las licitaciones están cerradas y no hay tramadol y solo tengo buprenorfina pues ni monga tengo que hacer el cambio a buprenorfina pacientes ambulatorios privados de repente tenemos un paciente con cualquier opioide le damos una receta y de repente ya no hay está agotado nunca va a haber quien sabe a lo mejor dentro de seis meses pues tenemos que arrotar a lo que sea que haya y además están estas dos razones de aquí arriba que son un poquito más médicas estas razones tienen que ver con algo que se conoce como idiosincrasia el mensaje central es cada paciente va a responder diferente a distintos opioides hay pacientes que mejoran más contra amador que con buprenorfina y otros que les va mejor con buprenorfina y con tramadol pero igual con los efectos adversos muchas veces hay pacientes que no toleran los efectos adversos de tramadol pero si los de buprenorfina y viceversa el punto importante de esto que estoy diciendo es que se sabe que cambiar de un opioide a otro aunque parezca que tienen el mismo mecanismo de acción y que pertenecen al mismo grupo en muchas ocasiones mejora la analgesia sobre todo en casos de falla terapéutica pero también puede resolver los efectos adversos vamos a ver más adelante el tema de manejo de efectos adversos pero una de las cosas que van a ver es que una de las formas más comunes de responder a esto es simplemente cambiar a un opioide distinto y eso es una solución ahora si la pregunta es ¿cómo cambiamos de un opioide a otro? hay muchas formas de hacerlo las formas de hacerlo generalmente implican el uso de unas cosas que se llaman tablas de dosis equialgésicas o tablas de equialgésia hay muchas tablas que se pueden encontrar de verdad fácil 20 diferentes si buscan ustedes en internet la más famosa de todas es esta es la tabla que analgésica original y lo que tiene es una serie de dosis que todas son equivalentes entre sí esta tabla dice por ejemplo 10 miligramos de morfina y B equivalen a 60 de morfina oral o 2 miligramos de levorfanol parenteral o 50 microgramos de fentanilo parenteral la idea es todas estas funcionan igual dan el mismo tipo de analgesia y lo que hay que hacer es intercambiar tomando en cuenta estos valores iguales usando reglas detrás sin embargo esta tabla es una tabla bien vieja hecha en los 60's y en la actualidad ya sabemos que es equivocada por ejemplo dice 10 miligramos de morfina parenteral equivalen a 60 miligramos de morfina oral una relación 6 a 1 ahorita cualquier algólogo les puede explicar y decir que esto es falso la relación real es de 3 a 1 pero bueno esto se hizo en los años 60's ¿dónde estaban ustedes en los años 60's? es hace mucho 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 tiempo muchos de aquí ni siquiera habían nacido ni planeados estaban entonces siempre que escojamos una tabla para hacer rotación opioide es bien importante que conozcamos de dónde sacan los valores que están recomendando cuándo se hicieron está basado en evidencia la evidencia es actualizada o no una recomendación en particular que les voy a hacer son obviamente los métodos que utilizamos aquí en el instituto uno de estos métodos es el nomograma que ya les he estado presentando en las diapositivas previas este nomograma tiene varios opioides por varias vías de administración y la idea básicamente es encuentras el opioide en el que estás encuentras la dosis y trazas una línea vertical y donde cruza todas las demás líneas esas son dosis equianalgesicas entre sí seguro se están preguntando ¿y de dónde saco este nomograma para usarlo en mi práctica clínica diaria? es muy sencillo se mete en internet ahí está la página web buscan la revista mexicana de anestesiología el último número de diciembre del 2016 y buscan este artículo y ahí está además de la explicación de de dónde se sacan todos esos factores de conversión el nomograma en un pdf que ustedes pueden bajar y compartir el otro método que les quiero presentar este es el que ocupamos mucho más aquí en la clínica es un sistema de varios pasos la idea es existen ciertos factores de conversión entre cada uno de los opioides que tenemos y morfina por la misma vía de administración ya vieron tramadol bupre hidrocodona tapentadol propoxifeno acodeína por vía oral con respecto a morfina oral los factores de conversión entre morfina por las diferentes vías y todos los opioides intravenosos con respecto a morfina y B usar este método es bien bien sencillo supongamos que yo quiero convertir de tramadol oral a buprenorfina y B pues paso a morfina oral y aquí me dice que para hacer eso tengo que dividir entre cuatro y luego aquí tengo que dividir entre tres y luego aquí tengo que dividir entre treinta y tres y ya llegué a la dosis que yo buscaba este documento lo pueden ustedes bajar en pdf en esta dirección opioides.hortiz.net y se pueden meter aquí a donde dice bajar el mapa visual de rotación sale el pdf lo pueden bajar imprimir compartir como ustedes quieren algunas reglas importantes antes de que les explique cómo utilizar y les muestro unos ejemplos de cómo utilizar estos dos métodos las reglas son primero todos los métodos no sólo estos sino todos los que existen siempre trabajan con la dosis total en veinticuatro horas entonces si un paciente está tomando cincuenta miligramos cada seis horas de tramadol no roto sobre ese cincuenta sino lo que está tomando por día que serían doscientos miligramos ustedes la otra regla esta regla es bien importante hay que calcular dosis de quinalgística usando un método consistente pero que sea un método que tenga factores de conversión basados en evidencia entonces cuando vayan a elegir un método averigüen de dónde sacan sus factores de conversión y que los convenzan a ustedes pero ya que los converció un método ocupen siempre el mismo método todos los días por meses y por años para que ese método de conversión genere un marco de referencia mental que les ayude a identificar cuando algo no está sucediendo como tendrá que suceder por cambios y por idiosincrasia del paciente en particular tercera regla acuérdense que todos estos métodos parece que dan resultados exactos simulan ser ciencia exacta pero en medicina no hay ciencia exacta hay ciencia biológica y en ciencia biológica lo que hay es curvas de distribución normal que quiere decir que cualquier factor de conversión en realidad es sólo un promedio hay un grupo de pacientes importante que necesitaría un factor de conversión más grande y otro grupo también importante que está del otro lado de la curva normal que necesitaría un factor de conversión más chico significa que cualquier factor de conversión que yo ocupe tengo un porcentaje importante de equivocarme simplemente por variabilidad biológica si yo me puedo equivocar en la dosis equianalgesica que es mejor elegir una dosis más chiquita o pasarte de dosis siempre es mejor equivocarte hacia abajo al fin de cuentas vas a titular hacia arriba la cosa era no titular desde cero tomar en cuenta la tolerancia con ese objetivo saber que me puedo equivocar y no pasarme de dosis casi todos los expertos recomiendan hacer una cosa que se llama disminución de seguridad la disminución de seguridad más común es la del 30% pero en realidad puede ir del 25 hasta el 50 siguiente regla esta le digo la regla del sentido común ninguno de estos métodos es médico ni tiene cédula profesional ni conoce a su paciente ni siquiera sabe qué tanto dolor tiene su paciente el que sabe todas estas cosas son ustedes estos métodos no te calculan la dosis que tienes que poner lo que te calculan es cuál es la dosis de que analgésica tú tienes que decidir si le quieres poner la dosis de que analgésica le quieres poner más o le quieres poner menos una reducción al absurdo que deja esto bien claro es imagínense que llega con ustedes un paciente con tramadol y que ustedes quieren rotar amorfina pero lo que le dieron previamente a otro médico es dos gotas de tramadol cada 12 horas ¿a poco le vas a poner una dosis de que analgésica de las dos gotas cada 12 horas? obviamente no y más si está con un dolor 10 de 10 entonces no se les olvide la regla del sentido común y la última regla la quinta es la contraparte de la primera si empezamos con la dosis total de 24 horas acabamos también con la dosis total de 24 horas y hay que repartirlo con una posología adecuada un último ejemplo ahora si de rotación opioides hombre de 40 años toma desde hace 4 años tramadol 50 miligramos de liberación rápida cada 6 horas porque también tiene una neuralgia postherapética pero este paciente ya está tomando opioides desde hace años y con eso está bien controlado tiene dolor 2 de 10 cuando mucho llega a 4 de 10 taliza porque le da una gastroenteritis diarrea vómito no tolera la vía oral y ya vomitó tanto que llegó con insuficiencia renal aguda aquí en 2 como ven en insuficiencia renal le seguimos dando tramadol es de lo que les dijo la doctora Norma no verdad les dijo bupre fenta metadona entonces hay que rotarlo pero además no tolera la vía oral le vamos a dar metadona por vía oral pues obviamente no habría que rotarlo por ejemplo a fentanilo intravenoso o buprenorfina intravenosa y entonces lo que decidimos es rotar de tramadol oral a bupre intravenosa aquí la pregunta es que dosis le ponemos de bupre intravenosa con lo que empezamos siempre con las dosis iniciales que les decía hace rato no hacemos equianalgencia a cuánto equivalen 200 miligramos de tramadol oral en bupre intravenosa les enseño con los dos métodos primero el homograma es que es el más sencillo para poderlo ocupar solamente hay que haber aprobado segundo de kinder donde nos enseñan las reglas buscamos tramadol oral encontramos el 200 ahí trazamos una línea vemos todas las equianalgesias en una misma línea y vemos donde cruza buprenorfina intravenosa vemos que equivale a yo ya no tengo 38 años vale alrededor de .6 miligramos de buprenorfina al día el otro método estamos en tramadol oral y necesitamos ir a buprenorfina intravenosa tramadol oral 200 miligramos para pasar a morfina oral dice que dividimos entre 4 50 miligramos hay que pasar a morfina y dividimos entre 3 50 entre 3 una calculadora humana nos acaba de decir que son 16.6 .7 porque 6666 era muy satánico esto entre 33 para ver cuando nos toca de buprenorfina y la respuesta es lo mismo que nos salió hace ratito .5 miligramos de buprenorfina había hecho .6 pero es por la miopía entonces .5 miligramos de buprenorfina y B es aquí analgésico a 200 miligramos de tramadol oral el dolor está bien controlado entonces convienemos hacer reducciones de seguridad si le quitamos el 30% a .5 nos queda .4 y eso es lo que hay que ponerle en 24 horas habrá muchas formas de hacerlo .1 cada 6 horas en bolo por ejemplo o poner los .4 en una infusión y B continua con una bomba de infusión y ahí es como dosificamos en un paciente tolerante resumiendo no hay dosis estándares siempre hay que buscar la dosis a partir de una dosis inicial y luego titular pero la dosis inicial es diferente dependiendo de si hay uso de opioide previo o no si hay uso de opioide previo tenemos que hacer rotación aquí analgística con el método que ustedes quieran si no elegimos dentro del rango de entre 10 y 60 miligramos de morfina oral o su equivalente un último método este método se los voy a compartir porque lo vamos a utilizar ahorita para las preguntas más adelante a ustedes les repartieron al entrar una tablita como esta si la ubican bueno esa tablita se parece mucho al nomograma pero en vez de tener las dosis totales en 24 horas lo que tiene es directamente como tomarlo por ejemplo morfina 30 miligramos cada 8 horas otra madol 36 gotas cada 6 horas y la idea es todas las dosis que están sobre una misma línea vertical son equivalentes entre sí entonces como rotamos pues buscamos el opioide en el que el paciente está la dosis que está tomando están todas las dosis que al menos tienen sentido y si quieres rotar a otro opioide pues simplemente te fijas cuál es la dosis que queda sobre una misma línea espero que hayan entendido porque dos de las preguntas del voto digital van a tener que ver con que ustedes utilicen ahorita este método gracias vamos a pasar al voto digital gracias gracias gracias